Hola amigos, en este canal hemos hecho varios unboxings ya De hecho hemos hecho este y este de aquí también No sé hacer esto con la mano izquierda Os dejaré los dos vídeos en la descripción Hace mucho que no hacemos esto Y el otro día puse este tweet en el que os dije que me dijerais un objeto random que os viniese a la cabeza Hubo muy pocas respuestas, me sorprendió 6.000 respuestas y estáis enfermos de la cabeza Y lo que no sabíais es que ese tweet era para crear una mystery box Es decir que vosotros, mis seguidores, sobre todo los de Twitter Me habéis creado una caja, una mystery box Y en el vídeo de hoy la vamos a desempaquetar Unboxing con Neil Vaya puta mierda, no merezco una intro para eso No me la, no, no la quiero Para grabar este vídeo me he gastado bastante dinerito Y ya sabéis que muchas veces pues hay marcas, empresas que colaboran con nosotros, con los youtubers Y esta vez necesitaba la ayuda de una Así que os voy a dejar, me están llamando, un solo minuto, un solo minuto No, no Rubius, no puedo salir en un próximo vídeo, ¿no? No, no, lo siento Y lo del revayn hispano tampoco voy a poder salir, estoy ocupado, tío, venga ¿Qué pasa chavales? Perdón, tío, tenía una llamada importante Supongo que si visteis mi última publicación de Instagram sabréis de lo que os voy a hablar Os hablé de Zen Zen es una tarjeta que está vinculada a una aplicación Y sirve para hacer compras online Como podéis ver Zen tiene un diseño muy minimalista e intuitivo Puedes crearte una cuenta en tan solo segundos Y desde ahora puedes ver todos los movimientos como si fuera el feed de Instagram Zen sirve para poder hacer compras online tranquilamente y también para empresas Zen tiene tres beneficios principales llamados ZenEfit El primer ZenEfit es la garantía extendida de un año en Electronics El segundo se llama ZenCare Que es por si te sale mal una transacción o si tienes un pedido que no ha llegado Ellos se encargan de todo Y por último es que hay cero comisiones o cargos cuando compras online Ni con tiendas extranjeras como AliExpress o Amazon Nada, cero Y si eres una empresa algo increíble es que cuando alguien paga el dinero termina en tu cuenta en segundos En resumen con el código NILZEN que tenéis el link en la descripción Tenéis 30 días gratis para probarlo Aparte de los 90 días que ya vienen de predeterminado Así que no olvidéis mirarlo, tenéis el link en la descripción Muchas gracias Zen por patrocinar este vídeo Os amo Y ahora seguimos con el vídeo Me voy a dormir Ya está amigos Empezamos con el unboxing de esto Para que entendáis el vídeo os dejo con lo que ha pasado esta tarde Elige 10 objetos de este tuit Randoms El señor Jorge ha elegido un montón de productos que yo no sé en plan No sé qué es lo que hay aquí dentro Y la mano misteriosa los ha ido a comprar Los he pagado yo con mi tarjeta Pero yo no he visto nada Aquí tenéis el resumen muy rápido de lo que va a haber aquí dentro Aunque no quiero verlo yo Lo único que sé es que antes de cerrarla pues me han enseñado que había pues un montón de espumita de esas asquerosas Voy a abrir esto Tengo ganas eh A ver qué ha hecho el puto Twitter de mierda Twitter la peor y mejor red social de todas Madre mía bro No sé si derramando todo aquí o voy sacando producto por producto Que voy a ir sacando uno por uno Pongo la mano aquí Si miras lo primero que salga Buah tengo muchas ganas de esta mierda eh Esto no sé qué es No estoy mirando Vale Regalito Regalito Un regalo Estamos en época de navidad Y toca abrir regalos Ah esto me lo habían chivado Esto me lo han chivado porque Me lo han chivado porque me han explicado que han ido a comprar para mí un bolígrafo súper caro ¿Os veis cuenta? La sensación que está como Es metal cepillado A ver tengo que probar este boli eh No sé cuánto vale este boli Quiero ver mi cuenta bancaria una vez terminado este vídeo Cuánto vale este boli tío Vale no voy a buscar ningún papel porque me acaban de chivar Que puedo utilizar el boli en un futuro Supongo que habrá algo que tenga papel ¿Para qué quiero un boli yo tío? Lo voy a regalar Lo voy a hacer un regalo de navidad Vale tengo un tacto raro eh ¿Qué cojones es este tío? ¿Quién ha sido el enfermo que ha dicho esta mierda tío? Arcilla natural que endurece al aire bro Supongo que todo el mundo sabe lo que voy a hacer Tío bro esto es ASMR eh Esto es satisfacción pura bro ¡Hostia! Qué puto asco Niños no No hace falta mojarla ¿no bro? Tío esto es muy de primaria eh ¡No! Su p*** madre Esto se va bro Los pibardos Los pibardos con... Joder tío Estas camisetas las que compré en Dubai tío Hago un cara con el fumador ¿no? ¿Qué puede ser este tío? Vaya mierda la verdad Este vídeo se está convirtiendo en el peor vídeo de internet Hacemos una mini pichula bro Que la merece eh Vamos dejando cosas hechas He visto algo Bro Me parece la polla Me parece la polla bro Increíble eh Globo antibacterias Y con touch screen bro O sea que puedo Tienen una pantalla íntegra ¿Te imaginas? ¡Buuu! Podré ver a mi youtuber favorita El Gema Wizard Buena mierda eh Buena compra Le voy a poner nota Voy a hacer recuento El boli no lo he probado No le puedo poner nota Dejamos en 0 de 10 de momento La arcilla Un 4 de 10 Pero la forma que le he hecho le suma bastante Un 6 de 10 Los guantes Es un buen regalo eh Este vídeo os puede dar ideas para... Para que hagáis regalos de... Yo que sé De amigo invisible para navidad o algo así 7 de 10 Bastante bien Frío Un antibacterias Para el móvil Veis Siguiente Pero esto es lo que creo Dime por favor A ver Las ha comprado este hombre Aquí enseña la cara Dime por favor Que eres el mejor amigo Y que te traes mi talla de mierda No me encanta de reírme de esta puta casa Cuando tienes lleno El puto salón de zapatillas Chavales En los comentarios Cordones blancos Si o no Vosotros decide Buah Están bacanas eh Buena mierda eh Chavales Puntúen Necesitamos las zapatillas No estaba cayendo Que no me has regalado nada No he pagado todo yo hijo de puta No he pagado todo yo bro No sé que te doy la... Bueno a ver Gracias porque está guapa ¿Sabes? Pero que la he pagado yo No te voy a regalar nada No va voy a sacar Voy a sacar Me estás troleando ¿no? Hostia está pringoso tío ¿Qué es esta mierda tío? Esto no me voy a comer Esto no ¿Cuándo lo has comprado? Pues a dos horas Ha dado dos horas Ha dado dos horas Bueno está bien He probado mejores Vale aquí está la otra zapatilla ¿Imaginas que es otra cosa que me has comprado dos zapatillas? No pero es otra talla No 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 Vale veo algo por aquí Oh damn Típica libretilla del cole eh Un cuaderno verde literalmente ¿En serio? ¿En serio? Un cuaderno verde han dicho Ahora sí es la hora de probar El Waterman bolígrafo ¿Puede ser el bolígrafo más caro de la comunidad de Madrid con el que se ha dibujado una p*** hoy? Yo creo que sí Bueno ya buena sensación eh Voy a guardar esto Viene de regalo Para alguien de mi fan Un siete y medio A ver ¿Qué es esto? Esto estaba especificado en Twitter Tío han puesto una taza por ahí Una taza man Así sin más Pero no una taza que me insulte A ver tiene su flow eh Eres tonto Lo más bonito que me han dicho Toma chavales Para vosotros Bueno no está mal Esta está bonita Me gustaría ir en mi futura casa llena de tazas así Inspiradas en miedos de este Vamos more Regalo grande eh Regalo grande No sé por qué me emociono tanto la verdad Pero está guapo Pero un poco 12 pavos Bueno estaba mirando a ver si se han dejado el ticket Y dije que se lo han dejado Walking robot A ver qué pone Transmisión de movimiento con doble eje Y articulaciones con movimiento biónico Os dejo una cámara rápida de cómo voy a montar esto Amigos esto está montado Después de 7 horas hemos tenido que cortar la oración Creo que lo hemos montado mal Porque no puede ser que vaya para atrás Vaya pedazo de mía Está sufriendo Está pidiendo ayuda Porque te apetece soltar tu rabia ¿No? Acumulada Revienta esta mierda Lo que quieras Esto es mejor que una teta Pócate esto chavales Play 2 Oh shit Que puto guapo 10 pavos 10,95 Te han quitado los frescos Bro mola mucho esto Mola mucho Y voy a aprender a hacerlo En unos días lo tenéis De hecho lo voy a desfasar Ahora lo pongo a cámara al revés bro Y de repente lo tengo hecho ¿Esto es? ¿Has comprado esto de verdad? Que es un insulto para mí Alguien había dicho una pegatina ¿No? Chavales Con esto despido el vídeo Espero que os haya gustado Dejad un like Os suscribís Suscribíos ya coño No de verdad Suscribíos tío